Ya tenemos aquí a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. Buenos días. Buenos días, Mónica. Bienvenido a la televisión pública. Cuéntenos, primero quiero que nos cuente sobre ese plan que tienen para conseguir parar los desahucios durante el estado de alarma. Cuéntenos algunos detalles. Bueno, es un acuerdo que tenemos ya. Vamos a intentar que esté listo para el próximo Consejo de Ministros para el martes. Si no es posible, será el siguiente. Y básicamente es acabar con una situación infame que estaba produciendo imágenes vergonzosas en nuestro país. Madres con niños pequeños expulsadas de la vivienda y dejándoles en la calle en un contexto además de estado de alarma, donde las autoridades estamos diciendo que la gente tiene que estar en casa. Con este decreto lo que se va a evitar son los desahucios sin alternativa habitacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una familia alegue una situación de vulnerabilidad, los servicios sociales de las comunidades autónomas harán un informe preceptivo para el juez y en el caso en el que quede acreditada esa situación de vulnerabilidad, es imprescindible dar una alternativa habitacional que no puede ser un polideportivo o un albergue, que tiene que ser una vivienda digna para que tengamos que dejar de ver imágenes que se están produciendo todas las días de madres, de familias, en una situación de precariedad absoluta con los niños pequeños en la calle. Ayer salió además una sentencia del Tribunal Supremo que creo que nos refuerza mucho, que dice claramente que no se puede desahuciar a una persona, a una familia en situación de vulnerabilidad. En la enmienda que presentaron los presupuestos, nosotros le llamamos la autoenmienda, que nos hacía gracia. Bueno, eso como sabes, Mónica, es muy habitual que los grupos parlamentarios, de hecho hay muchas enmiendas del Grupo Socialista con otros grupos, es normal que para mejorar los presupuestos los grupos parlamentarios, también los del Gobierno, presenten enmiendas. En esa enmienda ustedes pedían que se pararan esos desahucios hasta 2023, finalmente hasta el fin del estado de alarma de momento. ¿Han salido perdiendo? ¿Ha sido una batalla que han conseguido ganar poniéndose esa fecha mucho más pronto de lo que querían? Bueno, han conseguido ganar las familias que están en una situación muy difícil y yo quiero dar las gracias al sindicato de inquilinos y a la plataforma de afectados por la hipoteca que han demostrado una vez más que cuando se presiona en la buena dirección, que cuando un gobierno no solamente es presionado por fondos de inversión, por empresas del IBEX o por grandes poderes económicos, sino cuando la presión viene también de los colectivos sociales, los resultados al final de esas correlaciones de fuerzas se pueden expresar en favor de las mayorías sociales y en este caso en la línea de lo que dice la Constitución. Pero hubieran ganado más si hubiera sido hasta 2023. Bueno, de momento lo tenemos hasta mayo y cuando lleguemos a mayo creo que habrá que volver a discutir si a partir de ese momento tiene sentido dejar a las personas en situación de vulnerabilidad en la calle aunque haya terminado el estado de alarma. Mi posición se la puede imaginar, pero de momento hemos logrado un avance histórico sin precedentes en la democracia española, que es, no es ni una victoria ni de Pablo Iglesias, ni de Unidas Podemos, ni del gobierno de coalición. Eso es una victoria de la sociedad, en particular de familias vulnerables, es tomarnos en serio la Constitución. El artículo 47 de la Constitución dice que la vivienda es un derecho y la Constitución si se queda en papel mojado no sirve de nada y creo que tenemos que estar todos los ciudadanos y en particular todos aquellos que defendemos el espíritu social de la Constitución muy satisfechos y en mayo pues habrá que discutir otra vez. En tres horas aproximadamente se aprueban los presupuestos generales del Estado. ¿Eso significa que la legislatura va a poder transcurrir con estabilidad? Bueno, creo que si hace un año nos dicen, le dicen a cualquiera, que el primer gobierno de coalición de la historia reciente de este país, de los últimos 40 años, con una base parlamentaria inicial de solo 155 diputados. Después o durante una pandemia global de efectos catastróficos, con toda la presión política que ha habido, con toda la presión por parte de las tres derechas, sobre todo del Partido Popular y de Vox para hacer que era el gobierno, íbamos a lograr no solamente reeditar los números de la investidura, sino pasar de las abstenciones a los síes y tener una mayoría parlamentaria que va a estar en torno a los 190 diputados, creo que nadie se lo habría creído, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurrió con los presupuestos anteriores. Creo que moderadamente, porque seguimos en una situación sanitaria muy difícil y una situación económica y social muy difícil, podemos estar satisfechos de que este gobierno de coalición ha logrado una mayoría histórica, una mayoría progresista para encarar retos de reconstrucción en un nuevo espíritu europeo que apuesta por una dinámica de New Deal frente a los planteamientos neoliberales del pasado, creo que podemos estar moderadamente satisfechos de haber construido además una mayoría que no solamente es mayoría de presupuestos, que yo creo que va a ser una mayoría que exprese la mayoría social progresista representativa de una España plural y diversa, que claro que va a asegurar esta legislatura y yo espero que algunas más. Hemos hablado de los presupuestos, hemos hablado mucho del con quién, quién pacta, usted me habla de con quién han pactado, que han conseguido, conseguirán cerca de 190 votos. Hablemos un poco del qué, dígame, de qué está más satisfecho Podemos de esos presupuestos. La inversión es impresionante, la inversión en sanidad aumenta un 150%. Hoy aparecía, creo que habíais hablado antes, un informe de Amnistía Internacional que dice que ha sido desastroso, que ha sido demoledor para las residencias los recortes en inversión sanitaria de los gobiernos del Partido Popular. Tener una inversión que aumenta un 150% creo que es una buena noticia para cualquiera independientemente de sus ideas. Aumenta la inversión en educación, aumenta la inversión en servicios sociales, aumenta la inversión en dependencia. Son unos presupuestos sin precedentes en términos de políticas expansivas que van a permitir, además, que buena parte de las deficiencias de la estructura económica de España, una estructura económica demasiado dependiente del turismo internacional, que siempre va a ser importante en España, pero que esta pandemia ha demostrado que necesitamos una economía más fuerte, una economía demasiado dependiente históricamente del pelotazo y de la construcción que nos trajo una estructura política de corrupción. Creo que estos son unos presupuestos de reconstrucción, de New Deal, que apuestan por no dejar a nadie atrás, que asumen el espíritu social de la Constitución del 78. Y creo que se nota que hay un gobierno de coalición detrás, en el que, lógicamente, ha habido tiras y aflojas y, lógicamente, ha habido tensiones, como en cualquier gobierno de coalición, pero si esas tensiones se traducen en lo que tenemos, en que se va a acabar con los desahucios, en que aumenta la inversión en sanidad, en educación, en vivienda... La inversión en servicios sociales creo que es la mejor noticia y vienen desafíos muy difíciles. Vamos a tener una Navidad muy complicada porque seguimos teniendo la pandemia, estamos con mucha agresividad, que amenaza la salud de los ciudadanos, pero creo que con toda la modestia debemos estar satisfechos. ¿Van a conseguir los dos socios de gobierno coser cada vez que se abra una herida y ser estables o vamos a ver cambios en el gobierno después de la aprobación de los presupuestos? No va a haber cambios después de la aprobación de los presupuestos, pero claro que va a haber discusión, porque así es la política y así son los gobiernos de coalición. Y yo creo que esta nueva cultura de la coalición en España, con un sistema de check and balance, donde los programas de investidura y de legislatura no se quedan en papel mojado, sino el hecho de que existan dos socios implica que va a haber garantías de que se cumplan, creo que eso al final se traduce en resultados mucho mejores para los ciudadanos. ¿Se siente en cierto modo más fuerte el hecho por haber apartado a ciudadanos de los presupuestos? Lo dije desde el principio y creo que lo dije también aquí. Era muy difícil que una fuerza política que está gobernando con el apoyo de Vox, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en Andalucía o en Murcia, pudiera estar dentro de unos presupuestos claramente progresistas. Y creo que esto es sentido común. Creo que con Ciudadanos es razonable llegar a algunos acuerdos puntuales y nos apoyaron en algunos momentos en el estado de alarma, pero es una fuerza política que ha decidido gobernar con la ultraderecha y con el Partido Popular. Con fuerzas políticas que defienden los recortes, que defienden adelgazar los servicios públicos, que han sido responsables de recortes históricos, que han hecho nuestra sanidad mucho más vulnerable. Y ahí estamos viendo en la Comunidad de Madrid que la comunidad sanitaria, médicas, enfermeros, profesionales sanitarios, están en pie de guerra con el gobierno Ayuso Aguado en la Comunidad de Madrid, que era muy difícil que estuvieran dentro de los presupuestos. Y claro que me alegro de que una mayoría progresista de izquierdas, también con fuerzas políticas que proceden de otra tradición, como el Partido Nacionalista Vasco, incluso los diputados del PDCAT, puedan formar parte de un bloque que es muy plural, que representa una España que va más allá de una visión estrecha y centralista, que tiene la derecha y la ultraderecha, y que creo que ofrece muchísima más estabilidad para afrontar los próximos años. Volviendo al con quién se han pactado los presupuestos, Bildu ha sido del que más hemos hablado. ¿Cuándo se considerará Bildu un partido normalizado? Hemos utilizado mucho ese adjetivo. Yo creo que ya lo es, y eso es la mejor noticia para la democracia española. En los acuerdos de Ajurianea, que firmó el Partido Popular de entonces, Alianza Popular, se decía, en el marco de la Constitución española, todas las ideas se pueden defender, y los que renuncien a la violencia siempre tendrán la mano tendida para estar en democracia. Y tenemos que Bildu, que es la segunda fuerza política en Euskadi, está haciendo política y está negociando, y yo creo que eso es la mejor noticia. Y además, yo creo que tenemos que congratularnos de las declaraciones de Iñárritu, hablando a un compañero, senador en este caso, miembro de Vox, diciéndole, bueno, pues yo condeno el terrorismo, o ver a Merche Aizpurúa en el homenaje a Ernest Lluc, yo creo que eso habla de una normalización que es la mejor noticia. Lo que no se entiende es que la derecha y la ultraderecha, pues digamos que prefieran que esto no ocurra, que les gustara estar en una suerte de excepcionalidad, y es como yo creo que es un éxito de la democracia española. La paradoja, porque esto, o sea, yo creo que hay que saludar, el Partido Popular es un partido fundado por siete ministros de una dictadura, una dictadura militar. Algunos de esos fundadores estuvieron en consejos de ministros que firmaron sentencias de muerte contra demócratas. Y que renunciaran a la dictadura e hicieran un camino hacia la democracia es la mejor noticia, y hay que saludarlo. Y sin embargo, ahora da la impresión de que en su alianza con Vox, quien se ha colocado fuera de la Constitución y fuera de la democracia, diciendo que el gobierno es ilegítimo, es la derecha. Déjeme volver a Bildu. Para liberar un poco a Bildu de la carga del pasado, ¿no sería interesante que, por ejemplo, Arnaldo Tegui se diera un paso atrás para que Bildu pueda ser un partido más normalizado? Yo creo que eso no nos corresponde decirlo a los demás. Los militantes de Bildu tendrán que decidir quién es... ¿Usted no lo ha hablado, eso, con Arnaldo Tegui? Yo jamás le diría a otra organización a quien tiene que elegir. Es como si yo dijera, pues, Felipe González debería irse del Partido Socialista para no poner en tantos problemas a su partido. A mí no me corresponde entrar en las cuestiones internas de otras formaciones políticas. Los militantes de Bildu dirán quién es su líder, los del Partido Socialista quién es el suyo, y en el Partido Popular decidirán si quieren que su cartel electoral sea casado o sea Ayuso. Déjeme preguntarle por esa proposición de ley que pide limitar el poder del Consejo General de Poder Judicial mientras esté en funciones. ¿El hecho de que hayan propuesto esa proposición valga la redundancia significa que ya no hay opción de pactar con el Partido Popular o sigue habiendo esa opción? Sigue habiendo esa opción y yo creo que ya está bien, porque son dos años y creo que estamos escuchando abiertas provocaciones. El portavoz del Partido Popular, el señor García Egea, dijo que no van a llegar a ningún acuerdo porque nosotros estamos en el gobierno. Es como, mire usted, todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento... ¿Pero usted cree que hay un acuerdo ya? ¿Y el Partido Popular, como dicen algunas voces, está esperando a que pasen las elecciones catalanas? No, no, no hay ningún acuerdo. Y nosotros creo que ya estamos agotando la paciencia. Dos años, Mónica, dos años sin renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero el ministro Campo el otro día dijo que sí, que había un acuerdo. No, pero escuchando al Partido Popular, cada vez que al Partido Popular le preguntan si hay acuerdo, dice que no hay acuerdo, y si ellos dicen que no hay acuerdo, difícilmente puede haberlo. Y además dice abiertamente que mientras nosotros formemos parte del gobierno no puede haber acuerdo. Esto para que todo el mundo lo entienda. Imagínese, un segundo, déjame terminar de decir esto, por favor. Vale. Es como si nosotros dijéramos, mientras el Partido Popular gobierna con Vox, no vamos a convocar elecciones generales porque no queremos que participe la derecha. Es como, mire usted, hace dos años que no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Dos años. Por lo tanto, hay que renovarlo en una situación en la que abiertamente el Partido Popular ha reconocido que por la puerta de atrás querían controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un Consejo General del Poder Judicial que ha seguido llevando a cabo nombramientos estando en funciones. Esto es una excepcionalidad constitucional de primer orden. Esto coloca a nuestro país en una situación vergonzosa frente a los organismos europeos. Termino ya. En este caso, creo que lo que corresponde es si el Partido Popular no quiere llevar a cabo ese acuerdo, pues, lógicamente, habrá que buscar fórmulas para cumplir un mandato constitucional. Y una última reflexión. Cuando se diseñó el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial, estábamos ante un contexto en el que había mayorías absolutas. Parecía una locura que un partido con su mayoría absoluta pudiera nombrar de manera individual a todos los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Ahora mismo, con la cantidad de partidos que hay representados, lo que es, sin duda, una anomalía, es que un partido pueda bloquear, sin edíe, la renovación de un órgano tan importante. Es un atentado contra la división de poderes. Acláreme, porque el ministro Campo insiste en que sí que hay acuerdo. Bueno, eso tendrá que responderlo el ministro Campo. Y, desde luego, es muy difícil que alguien pueda decir que hay acuerdo cuando el Partido Popular, cuando le preguntan, ¿ustedes han llegado a un acuerdo? Dice que no. Sí, sí. Respecto, última pregunta. Respecto al delito de sedición, a la reforma del Código Penal, ustedes proponen que se incluya el hecho de que tenga que ser necesario el uso de armas. Mi pregunta es, si en el delito de sedición se incluye el uso de armas, ¿en qué se diferenciaría del delito de rebelión? Hombre, lo que yo creo que está claro es que la sedición y la rebelión son tipos penales que se concibieron cuando había alzamientos armados. Alzamientos armados de militares profesionales o de civiles armados. Es muy difícil de concebir a un sedicioso que no esté utilizando las armas. Entonces, parece sensato que para adaptar nuestro Código Penal a la cultura democrática y a los códigos penales democráticos haya una cierta proporcionalidad. La sedición, que además la palabra es bastante dura, implica un intento de subversión del orden armado. Yo creo que es muy difícil imaginar a un sedicioso que no esté armado. ¿Eso quiere decir que haya impunidad para otro tipo de comportamientos? Evidentemente no, pero el ordenamiento jurídico tiene que ser proporcional. Digamos, una manifestación que podamos rechazar o un acto de desobediencia masiva que podamos rechazar si se produce sin armas. Hombre, a lo mejor hay otros tipos penales más sensatos, más adecuados y más proporcionales para establecer la protección de un bien jurídico. Y dígame si el gobierno va a tomar cartas en el asunto del chat de los militares, de la carta al rey. La carta al rey es menos grave las cosas que se dicen que en el chat de los militares. Pues fíjese, yo casi lo veo al revés. A mí que unos señores ya jubilados digan en un chat ciertas cosas, ¿cómo decirle? Mire, mi jefe de gabinete es general y él me ha contado que algunos de los que ahora dicen barbaridades, mientras estaban en el ejército nos hacían la pelota cualquiera con tal de seguir ascendiendo y no dijeron esta boca es mía. Y mi jefe de gabinete fue conocido por sus ideas desde bien jovencito y fue un magnífico profesional hasta terminar su carrera militar. Quiero decir, lo que digan estos señores con la edad que tienen y ya jubilados no supone ninguna amenaza. Amenaza quien puede, no quien quiere. Ahora bien, creo que la carta al rey sitúa a la monarquía en una situación absurdamente incómoda. Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso probablemente contribuya a que cada vez haya más españoles que se sientan republicanos. Es precisamente la carta que escriben al jefe del estado lo que supone algo que no ayuda en nada al papel de neutralidad de nuestra jefatura del estado en España y que yo creo que siembra ¿cómo decir? Eso es lo más escandaloso que se atrevan a escribir al jefe del estado que en un chat digan barbaridades sobre que nos quieren fusilar a todos los rojos y no sé qué pues en fin no amenaza quien quiere sino quien puede. ¿El gobierno ha hecho alguna cosa? Que están jubilados y yo creo que son... Respecto a la carta del rey y respecto a los que enviaron la carta del rey ¿73 militares? 73 exmilitares pueden mandar cartas a quien les dé la gana y eso tiene una significación política. Si esto lo hubieran hecho mientras estaban en el cargo pues evidentemente hubiera tenido consecuencias disciplinarias pero ahí nunca lo hubieran hecho porque para eso hace falta un valor y unas agallas que no se demuestran cuando las cartas se escriben cuando uno está jubilado ya. Eso pregúntese usted a la Casa Real pero creo que la respuesta es evidente. No me cabe ni la más mínima duda de que ni va a leer la carta. Ni va a leerla. Bueno, vamos preguntas de nuestros analistas. Dani. Ya será curioso que no se entere del comentario del contenido de esa carta. Vicepresidente, usted entonces cree que el gobierno no tiene que hacer nada pero el rey debería desmarcarse de estos militares para no ser un rey de parte un rey al que no sé si estos militares dan apoyo o piden apoyo. Y en segundo lugar a usted le preocupa que en las Fuerzas Armadas persista algún tipo de nostalgia a otro régimen o que incluso exista deseo por la situación que vivimos por fuerzas que hay ya en el Parlamento de algún tipo de acción algún tipo de pronunciamiento que incluso se ha debatido en chats como este le preocupa que en el ejército haya elementos extremos que puedan poner en riesgo la democracia. Con respecto a la primera a la primera pregunta yo creo que las propias funciones de la jefatura del Estado ponen muy difícil que tenga que entrar en polémicas con este tipo de cosas. No creo que a la Casa Real se le ocurra entrar a a juzgar en una dirección o en otra la carta que le envían. Es evidente que no le hace ningún bien a la monarquía española un grupo de señores franquistas diciéndole usted es nuestro referente. Debería reivindicarse como un rey de todos. Dejen de apoyarme tanto. ¿Debería hacer eso el rey o no es su papel? Yo en esto tengo que ser prudente y me corresponde ser prudente como vicepresidente. Respecto a la segunda pregunta evidentemente a cualquier demócrata le preocupa el auge de la ultraderecha y a cualquier demócrata le tendría que preocupar que ese auge se pudiera producir digamos en en profesiones que tienen una importancia estratégica y fundamental para el Estado pero creo que esa carta no es representativa de unas fuerzas armadas que están sometidas a la ley y están sometidas a la democracia en un país que forma parte de organizaciones internacionales donde el rol de cada cual del rol del gobierno y el rol del ejército está completamente completamente definido y pondré un ejemplo cuando una fuerza política de ultraderecha decía que la armada tendría que hacer un bloqueo naval para dejar morir en el agua a los migrantes que fueran en pateras fueron profesionales de las fuerzas armadas algunos a título individual pero otros con mandos que dijeron no, no mire usted lo que dice la ley es que nosotros tenemos que rescatar a cualquier persona que se encuentre en una situación de dificultad en el mar y creo que esa fue una respuesta democrática muy digna mucho más representativa de lo que tienen que ser unas fuerzas armadas en un estado democrático que lo que algunos que tienen que esperar a dejar su cargo para decir ciertas cosas porque nunca se habrían atrevido a arriesgar su carrera profesional mientras estaban en activo puedan decir con alguna copa de más en un chat vamos con más una pregunta que te han hecho dos perdón y concisa por favor no, si concisa sobre este tema que como no no quiere hablar evidentemente del rey y demás lo que se quería preguntar desde el punto de vista global lo hemos visto ahora con el ejército lo vimos con la guardia civil en su momento también hubo una tensión una destitución lo quería preguntar usted que está en fin todo el día en el mundo del estado ahora en el mundo del poder si usted percibe dentro del estado en estas instituciones la guardia civil en el ejército si usted percibe que hay una deslegitimación del gobierno más allá de izquierda a derecha extrema derecha una deslegitimación del gobierno que al final es el que controla el estado en las instituciones del estado como en cualquier lugar la gente tiene sus opiniones políticas y habrá funcionarios de carrera de izquierdas de derecha lo sabrá que voten a izquierda republicana de cataluña que voten al partido popular que voten a unidas podemos que voten al psoe y eso en todas partes independientemente de sus ideas son funcionarios públicos son servidores del estado que están sometidos a la ley y en una democracia avanzada como es la nuestra cualquier comportamiento que se apartara de una regulación muy específica de las funciones es sencillamente inimaginable yo quería preguntarle sobre la justicia es cierto que usted quiere agilizar trámites para escacelar a yunquera evitando informes como los del consejo de estado de la fiscalía y la reforma del código penal en el delito de sedición es verdad que quiere agilizar todos esos trámites eludiendo todos esos informes soy muy claro no buenos días señor iglesias después de los últimos pulsos que hemos visto en el seno del gobierno de coalición en los que podría parecer que usted ha acabado imponiendo sus tesis es cierto que es Podemos quien marca el paso al PSOE dentro del gobierno yo entiendo que eso lo digan algunos pero nuestra posición es modesta nosotros tenemos 35 diputados somos el socio minoritario claro que dentro del gobierno se discute y se discute de temas que son muy importantes y estamos satisfechos de algunos resultados pero la mayor de las veces los que tenemos que ceder somos nosotros hay muchas veces que hay gente de izquierdas que me dice pero por qué no habéis conseguido mucho más y es pues si la próxima vez tenemos muchos más escaños de los que tenemos ahora podremos lograr más cosas hay quien dice sacáis bastante partido a 35 escaños bueno ese es nuestro trabajo es sacar el máximo partido al peso que tenemos y conseguir cosas como la regulación de los alquileres como finalizar los desahucios como subir el salario mínimo interprofesional como haber acelerado el ingreso mínimo vital y ahora estar trabajando para mejorarlo porque no todas las cosas las hacemos del todo bien a la primera y vamos a seguir trabajando en esa dirección pero siendo conscientes de que nuestro peso es modesto y que hay muchas cosas que nos gustaría conseguir y que no vamos a poder conseguir o que no vamos a poder llegar tan lejos como nos gustaría para que eso cambie en el futuro necesitaríamos más apoyo a mí me gustaría mucho más ser el socio mayoritario tener que ceder de vez en cuando pero digamos tener una correlación diferente tengo que asumir la que tengo con toda la modestia vamos con la última pregunta de nuestros espectadores buenos días vicepresidente le traigo una pregunta sobre una propuesta de Íñigo Errejón esa de las jornadas de 32 horas a la semana en concreto nos plantea lo siguiente el gobierno rechazó ayer la propuesta de ayudar a las empresas a reducir la jornada laboral a 4 días y 32 horas semanales en un momento en el que la precarización laboral y la tasa de paro juvenil aumenta sin control el gobierno dijo que no era el momento le pregunta cuando va a ser el momento si es que lo valora entiendo que aquí lo que está vinculando el hecho de la precarización juvenil es que si hay menos horas a la semana se supone que se van a hacer más contratos nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo que Yolanda Díaz la está estudiando y en el marco de una línea que ha sido definitoria del trabajo del Ministerio de Trabajo que es el diálogo social creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo pues gracias ¿para cuándo sería eso? esto depende del Ministerio de Trabajo yo tengo que que ser respetuoso con las competencias de cada ministro y me consta que lo estuvieran gracias por estar con nosotros un placer Mónica gracias pero ahí estamos gracias